Voy a decirte lo que siento Y no me arrepiento, ay, que por tu amor me estoy muriendo Cada segundo va creciendo Hay este amor que llevo dentro Y yo no lo puedo ocultar Ay, hay este amor que llevo dentro Cada segundo va creciendo Hay este amor que llevo dentro Y yo no lo puedo ocultar Ay, hay este amor que llevo dentro Voy a decirte lo que llevo dentro de mi corazón Paulina Zagal La diva del Ecuador Voy a decirte lo que siento Que por tu amor me estoy muriendo Y a decidir no me arrepiento Ay, que por tu amor me estoy muriendo Voy a decirte lo que siento Que por tu amor me estoy muriendo Y a decidir no me arrepiento Ay, que por tu amor me estoy muriendo Cada segundo va creciendo Cada segundo va creciendo Cada segundo va creciendo Hay este amor que llevo dentro Y yo no lo puedo ocultar Ay, hay este amor que llevo dentro Ay, hay este amor que llevo dentro Y yo no lo puedo ocultar Ay, hay este amor que llevo dentro 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 Gracias.